¡Aguanta, Calamardo! ¡Tus dos personas favoritas van a salvarte! ¡Patar! ¡Esponjagar! ¿No bla bla? ¡Esponjagar! ¡Esponjagar! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salvar Cala, mejores amigos! ¡Kabunga, compañeros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Roca rodante! ¡Bum! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, go, 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 go ¡Ey! ¡Guys! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ga-ba-ba-ba! ¡Bababangam-bunga! ¡No sé si has notado algo, Calamardo! ¡Pero prefiero ser yo quien te lo cuente! ¡Sigues hablando como un calamarnícola! ¡Gaga! Parece que el léxico de Calamardo se ha quedado entre las grietas cósmicas ¡Madame Cassandra nos ayudará a recuperarlo! ¡Mi lacayo esponjoso ha vuelto! Y espero que con muchas medusas... ¡Afirmativo, Cassandra! Pero, ¿podrías usarlas para devolverle el léxico a Calamardo? Parece que se ha perdido entre tanto lío cósmico Estas medusas no son para malgastarlas en los problemas de un bicho calvorota Tienen que emplearse para un propósito más grande ¡Mucho mayor! La oportunidad de mi vida para dominar el mundo... Quiero decir, salvar el mundo Si no puedes ayudar a Calamardo Tendré que encontrar a otra persona que lo haga Alguien que tenga don de palabra y un amplio léxico ¿Pero quién? ¡Ah! ¿Qué tal Gary? ¡Qué idea tan estupenda! Gary es un maestro de las artes lingüísticas Y tiene un par de libros que podrían servirle a Calamardo ¡Busquemos en su biblioteca! ¡Sí! Además sabe decir... ¡Miau! En fin... Cuando termines con eso... Ven a por tu nuevo traje cósmico para el próximo reto ¡Aquí! ¡Al caballero esponja! ¡Listo para rescatar a otro compañero! ¡Hurra! ¿No recuerdas lo que pasó la otra vez, Patricio? El cartel de no comer ni beber está por algo Precisamente es la comida del cartel lo que me da hambre ¿Qué es eso, baba de caracol? ¿Cuál habrá leído hace poco este libro? Con eso debería bastar, Patricio Volvamos con Calamardo Este libro te ayudará a encontrar las palabras adecuadas A Gary le ayudó a aprender esas expresiones tan sofisticadas que usa ¡No es verdad! No es nada personal. No es nada personal. No es nada personal. No es nada personal. No es nada personal.